No, bloqueo no hay. La situación se presenta desde el día de ayer. El centro de formación se encuentra cerrado. Ayer estuvimos con los inspectores del Ministerio de Trabajo haciendo la inspección de la situación. Dialogamos con los representantes del sindicato de Cinco Escenas y ellos nos dijeron que la protesta era el orden nacional y que iba por 48 horas. Lo de los aprendices se pudo finalmente sortear, pero digamos que también hace parte de la misma situación. Es una situación que viene del orden nacional. Todo depende de las autorizaciones del presupuesto y demás. La dirección general y la dirección regional para el funcionamiento de los centros de formación. Pero es totalmente diferente.